Pedro, toma usted agrero como su esposa y promete ante Dios y esto testigo amarla, consolarla, honrarla y acompañarla en enfermedad y salud, dejando a todos los demás manteniéndose siempre a su lado mientras viva. Grero, toma usted a Pedro como su esposo y promete ante Dios y estos testigos amarlo, consolarlo, honrarlo y acompañarlo en enfermedad y salud, dejando a todos los demás manteniéndose siempre a su lado en tanto vivan, sí, sí, sí. Pedro, ¿qué tienes tú que ofrecerle a Grero? Pedro, por siglos el anillo se usó para sellar pactos importantes. Cuando la raza humana empezaba y no se tenían parlamentarios, los destinos de las grandes naciones se fijaban con el anillo que llevaba el monarca de ese entonces y su sello era el único símbolo de la autoridad del imperio. Años después, en los días del legendario rey Arturo y sus caballeros de la mesa redondas, las amistades a menudo se intercambiaban anillos siempre de oro como evidencia duradera de amistad y buena voluntad. Pedro, ahora el símbolo del amor de un hombre por una mujer y del amor de una mujer por un hombre. Pedro, ¿te das cuenta que el anillo que es un círculo completo sin principio ni fin? Confío que es simbólico de tu amor interminable por Grero. Toma el anillo, colócalo en el tercer dedo de la mano izquierda de la novia y al hacerlo repite después de mí. Con este anillo te tomo en matrimonio y te entrego todos mis bienes materiales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grero, ¿qué tienes tú que darle a Pedro? Grero, notará que este anillo está hecho de los materiales más puros. No se ennegrecerá con los años. Confío que es símbolo de la pureza del amor que le tiene a Pedro. Toma el anillo, colócalo en el tercer dedo de la mano izquierda de Pedro y al hacerlo repite conmigo. Con este anillo te tomo en matrimonio y te entrego todos mis bienes materiales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora por el poder que me he otorgado por el Estado de Nevada y como ministro del Evangelio le pronuncio marido y mujer. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, Dios del cielo, estamos delante de ti en esta tarde. Estamos, Señor, los amigos y familiares de esta pareja para entregarlos unos a otros en el santo matrimonio. Señor, te suplicamos que tú le guíes en este camino que va a comenzar. Guárdale, Dios. Sé tú con ello toda la vida de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios. Puede besar a la novia.